Dios santo, tío Mira, 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 mira Es que es como espectáculo esto Madre de Dios La gente se vuelve loca, eh Esto es otro level Yo no me imaginaba esto nunca, eh Pero no se acaba esto Las 12 y 6 de la mañana y todavía siguen al mismo nivel Chupando un poquito Entre Pisco y Nazca Ahí un poquito huasca Muy buenas poquetones, ¿qué pasa? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Hola Bienvenidos a otro vídeo en Navidad Pues sí, amigos, si es el primer vídeo Que estás viendo hoy en Navidad en nuestro canal Estás muy equivocado porque ya Venimos de un maratón y espérate que todavía queda El top de los tops de los tops Celebramos la Navidad como peruanos Flipa, amigos, solo por eso si no estás suscrito Te tendrías que suscribir Te llevamos en el bobo Bueno, más si se suscriben, eh Pues eso, esperamos que sigáis disfrutando de la Navidad Vamos a ver un vídeo de cómo celebran La Navidad allí en Perú Con todos los cohetes y los fuegos artificiales Espera, amigos, espera, si ya me conoces de hace bastante tiempo Sabrás que hace justo 11 o 12 meses, hace un año Reaccioné ya por primera vez con Bárbara Pero mi mamá no los ha visto Y también vamos a ver un vídeo que yo no haya visto Por lo tanto va a ser como si fuera una primera vez Aunque bueno Eh, yo sé que allí en Perú con los cohetes están un poco Y que nos falte, seguimos con el panetone Bueno, con el panetone no Con el, con el, con el, porque mira, mira cómo está el panetone Ya, tío, ya, nada Tres vídeos y ya no lo hemos terminado No mames, qué pedo Pero bueno chicos, no nos vamos a enrollar más Recuerda, si te suscribes, activa la campanita Para que YouTube te notifique de todas las veces que subimos nuevo vídeo Porque se vienen vídeos pepinos, amigos Solo con decirte que dentro de un rato viene uno de los vídeos más épicos del canal Yo de ti me suscribiría con la campanita activada Cállate, puta madre Ya está, vamos a empezar ya a dejar una manita arriba Compartirlo con familias y amigos Poneos cómodos, coger vuestra nica cola Vuestra chicha morada, vuestra chicha de jora También vuestro panetón si os queda Porque a nosotros ya nos queda poco Y vamos a ver otro vídeo en este canal Dentro vídeo Vale familia, pues ya lo tenemos aquí todo preparado Mira, solo, solo mira, vale Esto me parece, si no me equivoco, que es Lima de noche Todo iluminado, todas las luces Y ahora vamos a ver el espectáculo que se celebra en Lima El 25 de diciembre de todos los años Venga va, que me muero de ganas de ver Ya empieza fuerte, ¿no? ¿Sí? Sí, no Empieza fuerte, tío Ah, sí, 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 sí Bueno Mira, mira el ruido, ¿eh? Mira el ruido, todo iluminado Y si no me equivoco, antes se utilizaban más cohetes que ahora Sí Hostia, tío Oye, me gustaría que muchos de vosotros que estéis en Lima Me encantaría que grabarais y me lo enviarais por Instagram este año, tío Sí, por favor Quiero ver la diferencia La gente se vuelve loca, ¿eh? Tirando petalos No, 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 total Hay muchísimo dinero aquí invertido, supongo, ¿no? A las 11.58 pm Pues os falta un minuto para el día de Navidad Pero esto es en Navidad, ¿no? Ah, claro, claro Faltan dos minutos para el día de Navidad Lo hacen como una especie de nochebuena, ¿no? Nochebuena Es que aquí no lo celebramos así, nochebuena Es muy diferente No, la nochebuena está bien relajada Este vídeo yo ya lo había visto, ¿eh? Y, bueno, me quedé flipando, tío Y fin de año es que tiran algún petardo aquí, pero no Nada, nada, nada Nosotros tenemos otra festividad San Juan Nosotros en San Juan tiramos muchos petardos, muchos cohetes Pero esto es una locura, tío Pero es que todavía siguen Y varios de vosotros nos habéis dicho también Que se llega hasta las 4 o 5 de la mañana Hay gente que sigue tirando petardos Y sigue de fiesta Oye, ¿y los animales? ¿Tú eres peta, no? Sí, eso sí que... Ahí sí que estoy en contra, ¿eh? De esto de los cohetes Los animales Claro, claro, claro Los perritos, bueno, se mueren de miedo Pero mira, tío, mira, mira, mira Es que es todo espectáculo esto, ¿eh? ¡Buah! ¡Queda un minuto para Navidad! A ver A ver si se nota la diferencia, ¿eh? A ver, a ver Los niños tienen que alucinar Los niños tienen que alucinar, tío Es bonito, ¿eh? O sea, hay que decirlo Es muy bonito, o sea Los fuegos artificiales son muy bonitos Y además todos aquí a la vez Es que de todos los lugares, tío ¿Esto qué será? ¿Esto será en algún... En alguna esplanada Arriba, en algún cerro Arriba donde se vea parte de Lima? Porque esto supongo que es Lima, ¿no? Sí, pero hay vietas, ¿eh? No, 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 sí, sí, sí Oye, es maravilloso de ver, ¿eh? Es que ya es la hora, ¿eh? Creo Creo que ya es Navidad Madre de Dios, chaval Parece esto... Cuatro Tres Dos Uno Ah, no, no, no 2018 Vale, es fin de año Este vídeo es fin de año Vale Mira, 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 mira Dios santo, tío No me acordaba No me acordaba, tío Lo estoy viendo como muy bestia Muy loco, ¿no? Es que aquí, aquí ni por asomo esto, ¿eh? No, 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 para nada Es que ahí en Perú, tío Es que lo celebráis todo Pero a lo grande y fuerte, ¿eh, tío? Claro, imagínate más de 6.000 festividades que tienen en Perú Entre las danzas, la gastronomía Las fiestas La naturaleza que tiene Madre de Dios, tío Este año se celebrará con más cohetes para que se vaya el 2020 de una vez de aquí Vaya, vaya Vaya año, ¿eh? Vaya año Vaya año para todos Qué bonito, qué bien Sí, 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 sí Es muy heavy, es muy heavy ¿Tenías que llevas, tía? ¿10 minutos? ¿5? Llevará 5 o 6 minutos tirando cohetes, tío Pero es que, si no me equivoco Se están horas, muchos Pero es que es muy ilegal Bueno, no sé cómo va el presupuesto de los cohetes allí en Perú Aquí en España son bastante caros, ¿verdad? Son caros, son caros Pero esto es una locura, tío Esto es una locura, o sea Es otro level, como decís aquí en Perú Esto es otro level Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen, tío Es muy bonito ver que toda la gente está haciendo lo mismo Porque están muy unidas Bueno, Perú, de siempre Perú mamá ha sido un país muy unido Sí O sea, Perú siempre Eso es lo que me gusta de Perú, ¿eh? Que tenéis unión Desprendéis unión, ¿verdad? Sí Mucho más que otros países Incluido España, ¿eh? Así que claro Somos españoles, ¿eh? Pero de pequeño Os enseñan a uniros, ¿verdad? Con las danzas Con las tradiciones Sí, 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 total Y siguen, y siguen Y siguen, y siguen, y siguen Esto es non-stop, tío Espero que estéis bien Ahora con vuestro champán En vuestra casa Con vuestro pisco sour, si queréis Acholado, que a mí me gusta el acholado O el mosto también Con ocho cepas de uva El mosto también me gusta Estáis ahí con el pisquito Chupando un poquito Entre pisco y nasca Ahí un poquito huasca Impresionante Es que esto no lo vemos Ni en la fiesta mayor De nuestro pueblo No, claro Es que ni en la fiesta mayor De Barcelona No, no, no Es que no, tío Es no parar Porque aquí se quiere San Juan Porque en la zona de Casa Luz Sí Pero vamos Es como que en Perú Lo llevan a otro nivel, ¿no? Lo llevan Lo llevan al extremo Se han pasado en el pueblo Mira, o sea Son las 12 y 3 de la mañana Del día 1 de enero del 2018 Según el vídeo No parar No parar No parar No parar No parar, tío Madre mía Y el otro vídeo Si no me equivoco Es una vista con dron Con dron O sea Tiene que ser espectacular Ese sí que no lo he visto Ay, me está dejando maravillada No la habías visto, ¿eh? No, nunca Bueno, es que esto no te lo imaginas Es que parece una guerra, ¿verdad? Parece una guerra bonita Una guerra bonita, ¿eh? Eso es una guerra bonita ¿A que sí? Parece una guerra bonita Qué maravilla Qué locura Bueno, y al día siguiente Todos los residuos ¿Quién limpia? ¿Quién limpia todo eso? 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 ¿Quién limpia todos los cohetes? Tiene que estar Lima después Lleno de... Mira, es que las 12 y 4 de la mañana ¿Y está al mismo nivel? Y siguen, siguen, siguen No hace tanto, es que hace dos años de esto Quiero, chicos, de verdad Quiero que me enviéis por Instagram este año Los cohetes, cómo se celebran En Lima, en Arequipa, en Cusco En Piura, en Cajamarca, en donde estéis Me encantaría verlo, de verdad Y podemos hacer una recopilación Y reaccionarlo, si queréis Una recopilación de Arequipa De Iquitos también, de Lima De Puno, de Cusco, de donde seáis Increíble Hay mucho, mucho Mucho dinero, mira, mira Y todavía quedan dos minutos de vídeo O sea, y seguimos Y seguimos Pero es que lo más seguro es que se corte el vídeo Y estas familias seguirían Se seguirían Es que no distribuye el nivel No, 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 no Ya, qué bonito este, eh Dios santo, tío Dios mío ¿Tú te imaginas vivir una Navidad así? Guau ¿Te imaginas, eh? Me encantaría, me encantaría Tendríamos que pasar una Navidad en Perú solo Para ver esto Comer panetón, pavo al horno Y para disfrutar de las fiestas, tío Es muy, muy heavy Está todo iluminado Todo, todo, todo Las 12 y 6 de la mañana Y todavía siguen al mismo nivel Pero no se acaba esto Pobres animalitos, eh Pobres animalitos Vale, vale, vale Pues vamos con el siguiente Este sí que va a ser la primera vez que lo vea Me parece, si no me equivoco Que es Lima Desde el aire Con dron El 25 de diciembre O en fin de año No lo sé exactamente Pero bueno, vamos a disfrutar Yo creo que tiene que ser un espectáculo ¿Lista? Vamos Vamos allá Esas son las calles, ¿no? ¿Así? Sí, estas son las calles, claro ¡Qué maravilla! Dios mío Dios mío, tío Yo no me imaginaba esto nunca, eh ¿No? No ¿En serio? ¿En serio? Es que yo ya lo conocía el año pasado, tío Pero Es muy heavy Es muy heavy Esto se tiene que ver hasta Hasta desde el espacio Desde el espacio se tiene que ver Segurísimo Segurísimo Esto en un satélite Ahí en el espacio Lo ves Mira los destellos Es una guerra de alegría Es una guerra de alegría, sí Mira, esto es el mar, supongo ¿Ves? Sí, sí Esto es el mar Vale, esto tiene que ser A lo mejor es Lima No lo sé exactamente dónde está, eh Pero es una ciudad grande Por lo que se ve No sé, a lo mejor es Turquillo También podría ser Pero yo creo que es Lima Que en Lima es donde Se tiene el liar parda, ¿verdad? Qué maravilla, tío Es que esto Volando lo tienes que ver, eh Claro Es que Pero ves los puntos Sí, no, no, no Los destellos Hay muchísimos destellos Y los cohetes Mira, tío Sí Mira, y los carros circulando ¿Los ves? Sí, sí, sí Mira, mira, mira Los carros Vaya videazo, eh Esto es un videazo, o sea Mi pregunta es Que si la gente es típica O sea, si no va destrozando Contenedores de basura Habrá de todo, mamá Como en todos los lugares, ¿no? Aquí en España igual Aquí en San Juan Se tiran muchos cohetes Muchos petardos Y pues a veces se queman Papeleras Eh, buzones ¿No? Claro Porque al día siguiente Tiene que estar Claro Llena de residuos Y yo me pregunto ¿Qué será más fuerte? ¿La Navidad o fin de año? En tema de cohetes Esto lo quiero saber, chicos Dejárnoslo aquí abajo En comentarios, ¿vale? Yo pienso que fin de año Yo creo que también Fin de año Yo creo que fin de año es más Sí, ¿verdad? Yo también, yo también lo creo Bueno, es que fin de año Mira, mira, mira Se mueve hasta el dron, tío Qué maravilla ¿Has visto que se movía el dron? Sí, sí De eso es de lo... Del temblor, ¿no? Supongo Ah, qué bonito Vaya vista, madre Lo que daría yo Para estar en Navidad este año Me encantaría Tenemos que pasar una Navidad Es diferente, ¿verdad? Sí, me daría Joder, una Navidad diferente Y vamos a flipar Vaya, fliparía Es un espectáculo ¿Verdad? Sí, totalmente Madre mía, tío Madre mía Y el sonido es que no para No para, no para, no para Está mucho más logrado Este vídeo Sí Que el anterior En este se puede apreciar mucho más En el otro era como más amateur Más casero, ¿no? Sí, un vídeo más casero Y este Pues lo puedes ver desde el aire O sea, Lima desde el aire Si es Lima, claro No es ese trujillo Maravilloso Me gustaría saber el precio De los cohetes Solo por curiosidad Porque es que vale dinero Aquí en España Vale mucho dinero Eso es un dineral Sí, sí A ti cualquier parte de carro pequeñito Cuesta caro Sí, sí, sí A lo mejor te cuesta 6 euros Sí Una cajita, ¿sabes? Sí Tío Es que no me he imaginado Parece No, ¿verdad? Parecen fotos, ¿eh? Parece que están haciendo fotos O una película Sí Esto desde el avión Se tiene que ver De verdad Imagina estar volando De todo eso Madre de Dios Estar volando Que el avión se ponga así En el lateral Y tú veas todo esto Como hacen con las líneas de Nazca ¿Sabes? Que haga así Y tú veas Todo este espectáculo Y que no sepas que son petados Que tendrá miedo Y todo Guau, te cagas, tío Te cagas Claro, porque ves todo esto Claro, te cagas ¿Y en Latinoamérica? ¿En otros lugares de Latinoamérica Será así? No tengo ni idea Ni idea, ¿eh? En Argentina, Buenos Aires En Bogotá En Venezuela En Ecuador No tengo ni idea Pero desde luego Aquí en Europa no Así no Es que ni en Alemania Ni en Suiza Nada Pueden haber algún cohete Sí, sí que hay Alguno Pero muy poco O sea, en fin de año Escuchas muy pocos Vale, 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 vale Me he encantado Bueno familia Pues ya hemos visto Cómo celebráis la Navidad O el fin de año Allí en Perú Esperamos que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Dejar una manita arriba Suscribiros también Si queréis hacernos Un regalo navideño El mejor regalo navideño Es que os suscribáis Si no estáis suscritos Y ahora sí Esperaos porque dentro de un ratito Se va a estrenar Uno de los vídeos más épicos Celebramos la Navidad Como peruanos Así que os esperamos A todos en el vídeo De después Y ahora continuad Disfrutando de vuestra familia Recordad No olvidéis Dejar vuestra manita arriba Y esperemos que estéis Muy pero que muy pero que muy Verigüe el Manuel Disfrutando la Navidad Con toda vuestra familia Y ya sabéis que si todo va bien Nos vemos En el próximo vídeo Que es dentro de un ratito Mua Mua